Música Muchas gracias por seguir con nosotros acá en el Zoom Electoral. Vamos ahora a la entrevista, a la sección mano a mano, en esta ocasión con don Eduardo Krushan, abogado de 63 años, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, diputado activo, expresidente de la Asamblea Legislativa también, sobre temas del momento, del partido, de su vida y de la campaña y el entorno que tiene. Buenas noches, don Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá. Muy buenas noches. Álvaro, aquí estamos para servirle un saludo a Ernesto y un saludo a Gustavo. Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, don Eduardo Krushan. Primera pregunta que probablemente es lo que marque muchísimo la expectativa del electorado. ¿Cómo convence usted de que usted es un candidato presidencial de verdad y no de relleno? Como efectivamente podemos estar seguros que hay algunos que simulan la candidatura presidencial. ¿Cómo convence usted? ¿Cómo le dice al electorado, yo sí voy por la presidencia de verdad? Bueno, en primer lugar, yo no llevo doble postulación, lo que señala claramente mi interés genuino de llegar a la presidencia de la República. Y lo otro es que a través del programa de gobierno, que en dos días estará colgado en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, las propuestas sólidas que hay en ese programa de gobierno señalan el rumbo de nuestra candidatura. Don Eduardo Krushan, mientras esperamos ese programa de gobierno, de momento, ¿usted qué le puede decir al electorado sobre la oferta que hace Restauración Nacional en comparación con la que le hizo hace cuatro años cuando, como veíamos en la biografía no autorizada, el candidato presidencial era Fabricio Alvarado, que ahora es un adversario directo suyo. ¿Qué le ofrece el partido, diferente de lo que le ofreció hace cuatro años en esta ocasión con usted de la cabeza, don Eduardo? Bueno, Eduardo Krushan ofrece un gran liderazgo, una candidatura de una persona con mucho carácter, que sabe tomar decisiones, que no le teme a tomar decisiones, una persona que nadie le tiene que contar ni decir de lo que es la pobreza, porque, permítame decir quién es Eduardo Krushan. Adelante. Eduardo Krushan es el hijo de un carpintero y de una madre ama de casa, de siete hermanos y hermanas. Matina, ¿verdad? Nacido en una pequeña comunidad que en aquel entonces se conocía como Waldeck, y que hoy se llama 28 millas del cantón de Matina, que nació y creció en la pobreza. A mí nadie me tiene que contar de lo que es pobreza. Imagínese usted diez bocas teniendo que comer del ingreso de un carpintero, que supe lo que fue en muchas oportunidades ir a la escuela y al colegio sin desayunar, y que a través de la Costa Rica de oportunidades de aquellos años, permitió que los ocho hijos de ese padre carpintero y esa madre ama de casa llegáramos a ser profesionales. a través de las oportunidades que daba la educación a todos los costarricenses independientemente de la cuna en que hubiera nacido. Y entonces, esa Costa Rica de oportunidades me permitió ejercer presidencias de aulas en la escuela, ejercer presidencias en el colegio, ejercer presidencia en la universidad de los estudiantes limonenses universitarios, me permitió ser regidor municipal y presidente municipal. Con el Partido Unidad Social Cristiana. Con el Partido Unidad Social Cristiana en el que nací. Me permitió ser presidente de la Asociación Deportiva Limonense. Esa Costa Rica de oportunidades me permitió ser diputado de la República y presidente del Congreso de la República. Pero, infortunadamente, esa Costa Rica de oportunidades no existe para muchas clases sociales o para las clases más bajas en estos días. Y esa es la Costa Rica que yo pretendo rescatar para que no haya un solo costarricense que pueda decir yo no salí de la pobreza porque no tuve oportunidad. Que sea porque no aprovechó las oportunidades, pero no porque no las tuviera. Don Eduardo Cruchan, probablemente, si no es usted el primero, probablemente de los muy pocos candidatos presidenciales, me atrevo a decir que el primero, que es de la provincia de Limón. De la provincia de Limón. Me corregirá usted si tengo alguna equivocación, alguna imprecisión. Pero, ¿cuánto de esta trayectoria, de esto que usted dice que representa, le provoca, digamos, que lo siga o le refuerza un cierto liderazgo? Usted dice que tiene un liderazgo fuerte. Bueno, liderazgo en su provincia, para empezar, considerando que usted en este momento es representante de su provincia. Salió electo en el primer lugar hace cuatro años por la provincia de Limón. Si ahora mismo nos vamos a hacer el recorrido por Limón, ¿cree usted que se le acredita esto que está mencionando, que tiene una sensibilidad de la pobreza, a pesar de que ahora, por supuesto, que no? Su reloj, su auto, es evidentemente, su salario de diputado, es evidentemente en un nivel muy diferente al que usted, en el que usted nació, por supuesto. Pero quiero decirle, desde Limón, ¿recibe usted, de alguna forma, esta respuesta al liderazgo que usted dice representar? Por supuesto que lo recibo. Tan es así que ha sido, Restauración Nacional fue el único partido, y ha sido el único partido en toda la historia de las elecciones de diputaciones en la provincia de Limón, que logró sacar tres diputaciones cuando quien estaba al frente de esa campaña en la provincia de Limón fue precisamente este servidor. Y ningún otro partido, ni siquiera los tradicionales, han logrado sacar esa cuota de diputaciones en la provincia de Limón como la que se obtuvo cuando yo encabecé esa papeleta a las diputaciones. ¿Y no tuvo que ver eso más con la figura del candidato presidencial de ese momento, don Fabricio Aldrado? Yo diría que no, yo diría que no, porque el candidato de entonces, si acaso visitó la provincia de Limón en un par de oportunidades, y el que estuvo al frente de esa campaña fue Eduardo Cruxan, el que hizo todo el trabajo en toda la provincia, desde el puente de Zixahol hasta Pocosí, fue este servidor. De manera que, y antes, desde que el candidato tenía un 1.6% de intenciones electorales, ya Eduardo Cruxan estaba claro que iba a ser diputado por lo que se representó. ¿Cómo ve esta competencia ahora con don Fabricio Alvarado, considerando que viene él, es una escisión del partido que usted ahora representa, y que de alguna forma se dirigen a un sector parecido, digamos, no exclusivamente igual, y tienen estilos diferentes, pero ¿cómo ve esta competencia en esta campaña electoral, probablemente muy disputada con muchos, pero con la particularidad de que usted y don Fabricio vienen de esta misma casa? Bueno, yo veo a don Fabricio Alvarado como cualquiera de los otros 20 y pico de competidores que tengo al frente, uno más, del grupo de competidores, con el que no hago ninguna diferencia particular, y los dos tenemos la intención de llegar al electorado con una diferencia, que yo no tengo doble postulación. Nada más, esa es la diferencia. Si yo le pido la principal diferencia en la propuesta, ¿cuál me señalaría usted, don Eduardo? Bueno, le voy a decir que nosotros no pretendemos hacer una campaña de polarización, no vamos a ser monotemáticos, sino que pretendemos hacer una campaña donde abordemos los temas más importantes del país, los temas que le preocupan a los costarricenses, como es el tema del desempleo, la generación de empleo, como es el tema del apagón educativo, como es el tema de la falta de la corrupción en el manejo de algunas de las finanzas públicas, la falta de transparencia y eficiencia en la inversión del gasto, temas como el tema de la vacunación, vamos a manejar ese tema. ¿En qué posición específicamente? Nosotros no creemos en volver a una campaña tan fea, para decirle de alguna manera, que los costarricenses no queremos recordar como la pasada campaña, que fue una que dividió al país, que dividió a los costarricenses, que permitió que entre hermanos costarricenses se dijeran cosas muy, muy, muy feas. Podríamos decir que usted se presenta como una opción más moderada. Es más o menos lo que le comprendo. No vamos a utilizar temas que polaricen al país. Don Eduardo, deseó usted la vacunación. Su partido apoya la vacunación y apoya, o usted en concreto, como candidato presidencial, apoya la vacunación obligatoria tal como está establecida y hemos conocido en estos días. Nosotros creemos en la vacunación, tan es así que yo tengo todo el esquema de vacunación y la mayoría de los diputados nuestros de la Asamblea Legislativa tienen el esquema completo de la vacunación. Hemos dicho que creemos en la vacunación. Hemos aprobado desde la Comisión de Asuntos Hacendarios recursos para la adquisición de vacunas, de manera que nosotros vamos adelante con la vacunación. ¿Pero la vacunación obligatoria o las condiciones que conocimos en los últimos días? Bueno, nosotros creemos en convencer antes de obligar. Creemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo en la labor de concientización, de información para lograr llevar conciencia y convicción a esos sectores que aún no han decidido vacunarse para que lo hagan. O sea, que tiene razón su compañero Melvin Núñez cuando dice que a él no lo pueden obligar a vacunarse. Es lo que está, lo que le comprendo. Yo le voy a decir que yo no voy a decir si él tiene razón o no. Lo que le puedo decir es que él tiene criterios, opiniones muy particulares, muy personales, los cuales yo respeto, porque respeto las decisiones personales de la gente, aunque no las comparto, porque yo creo que todos los costarricenses deberíamos vacunarnos lo más pronto posible para que alcancemos la inmunidad del rebaño lo más rápido posible y que podamos tener una nueva normalidad lo más parecido a lo que vivíamos antes de la pandemia. Don Eduardo, hace unos tres minutos me mencionó usted los problemas o los temas a los cuales, alrededor de los cuales giraría su propuesta como candidato presidencial. En estos temas, sabiendo que no son temas nuevos, aunque la pandemia por supuesto que ha acentuado muchísimo lo que ya había, no son temas nuevos. ¿Usted puede decir que en esta gestión suya, como diputado, puede presentarle a quienes nos están viendo en este momento en sus casas y decirle, mire, estos tres proyectos los hice yo y resuelven en alguna medida estos problemas que yo mencioné, específicamente en desempleo? ¿Cuáles serían sus tres proyectos, así enumerados, tal vez para no entrar en detalle, don Eduardo Cruz, los tres proyectos que usted enlistaría que diga, esta es mi carta de una buena gestión de diputado? Bueno, vea, en primer lugar, yo debo decir que yo presenté proyectos fundamentales para la institucionalidad de este país. Quisiera mencionarle a los costarricenses que presentamos una reforma constitucional que reordena las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Que el próximo presidente o presidenta, y espero que sea Eduardo Cruz, iniciaremos nuestra gestión en sesiones extraordinarias, teniendo el presidente o la presidenta la posibilidad de presentar durante esos tres meses los proyectos que tiendan a darle rumbo a su gobierno. Un reordenamiento de los periodos legislativos. Vamos al segundo, don Eduardo, para poder... El otro proyecto importante, importante, es el proyecto que prohibió, que no permite que un solo colón de los mil millones de dólares que recibe Habdeba por concepto del canon puedan ser sujetos de tres cosas fundamentales. Número uno, que no puede ser más objeto de embargos y que las cuentas de Habdeba no podrán ser nunca más embargadas. Número dos, que esos mil millones de dólares solo pueden ser invertidos en proyectos de gran impacto socioeconómico y en la provincia de Limón. Eso significa que en una zona donde hay una gran brecha socioeconómica con la GAM, vamos a garantizarnos que esos mil millones de dólares que generará ese canon en 30 años sean invertidos de buena manera para generar empleo y cambios sustanciales en la provincia de Limón. Transparencia y control de fondos públicos. Segundo, el tercero, don Eduardo. El tercer proyecto es el proyecto de, que por cierto, hoy generó una gran polémica, el proyecto de nacionalización en puntos de ingreso. ¿Y por qué este proyecto es de suma importancia? Porque hoy en día, hoy en día se revisa solo el 5% de las importaciones que ingresan en los diferentes puntos del país, solo el 5%. Y se nacionalizan a casi 200 kilómetros del punto de ingreso. ¿Y qué sucede? Que en el camino, muchos importan oro y terminan nacionalizando bronce. Y eso atenta, fomenta la evasión y atenta contra las finanzas públicas y la seguridad del país. Porque así como importan oro y nacionalizan bronce, esos contenedores que pasan sin revisión podrían traer cualquier otra cosa que ponga en peligro las finanzas del Estado. De manera que esto va a ser un proyecto que va a combatir la evasión, la evasión y no solo eso, y va a generar empleo en todos los puntos de ingreso de mercaderías en el país. Hablo de puntarén, de caldera, hablo de limón, hablo de tablillas, hablo de todos los puntos de... ¿Generar empleo del sector público? Y generar empleo. ¿Del sector público sería? Don Roberto, perdón, don Eduardo, revisando... No va a generar empleo en el sector público, en el sector privado, por los almacenes fiscales. Muy bien. Merece más detalle, efectivamente, este proyecto. Para poder explicarlo, parece muy interesante. Pero esas serían las tres cartas que usted le diría al electorado. Esto me hace a mí ser un diputado sobresaliente, que merece, por tanto, el voto para la candidatura presidencial. Estos son los tres. Y permítame decirle lo siguiente. Somos firmantes del proyecto para generar empleo en toda la periferia de Costa Rica. Y quiero explicar este tema. Adelante, en breve, por favor. Permítame explicarle este tema. El desarrollo de Costa Rica ha sido fundamentalmente valle centralista. El desarrollo de este país se ha dado en el 4% del territorio nacional, en detrimento del 96% del territorio nacional. El 15% aproximadamente del presupuesto nacional se invierte en el 96% del territorio nacional. Y el 85% se invierte en ese 4%. Ningún país del mundo ha logrado llegar a ser un país desarrollado desarrollando una pequeñísima porción de su territorio. Y eso que ha ocasionado que ni los que viven en el valle, en la gran área metropolitana, tengan calidad de vida por el hacinamiento, 2.6 millones de habitantes viviendo casi en la gran área metropolitana, en detrimento de 2.4 millones de habitantes viviendo en ese 96%. Entonces, de ahí encontramos calles colapsadas en la gran área metropolitana, hospitales colapsados, escuelas colapsadas. Y fuera y en la periferia de Costa Rica, falta de oportunidades por la falta de desarrollo que se ha dado en la periferia o en las zonas costeras. Entonces, yo estoy, soy firmante del proyecto que lleva desarrollo integral e inclusivo a la periferia o a las zonas costeras a través de las zonas francas, a través de un esquema o modelo de zonas francas que va a generar empleo en toda la periferia del país. Qué bien que lo menciona justamente, don Eduardo, porque está claro su interés por la periferia del país. Por eso mencionábamos su origen limonense. Sí, claro. Pero, ¿qué tipo de desarrollo y cómo? Y por eso yo quizás empiezo de una forma mucho más simplista, si se quiere. ¿Cómo se define usted ideológicamente? Para saber más o menos, digamos, entender a qué modelo de desarrollo quisiera, se dirijan sus soluciones a los problemas que ha planteado. Si le preguntamos, defínase ideológicamente usted, por favor, don Eduardo Kruschen, ¿cómo lo podemos tener ubicado para la referencia de los electores? Yo nací en el socialcristianismo y ideológicamente soy un socialcristiano. Ahora en un partido que es un partido cristiano social, donde lo más importante para nosotros es el desarrollo integral de la gente. ¿A qué político quisiera emular usted? Deme su modelo de político, la figura política que usted dice, bueno, esta persona me inspira. A mí me inspiran políticos que toman decisiones que no sean calculadores. Entonces, a mí me inspiró mucho el anterior presidente, el primer presidente afrodescendiente de los Estados Unidos. Y yo quisiera emularlo a él. En ese sentido, aunque no compartí algunas políticas. Pero a veces pareciera un mundo de diferencias entre lo que planteaba el gobierno de Obama y lo que le conocemos al Partido de Restauración Nacional, don Eduardo. No, no, no. En lo que diferimos es en algunos temas de derechos humanos, pero en algunos temas de derechos humanos, algunos temas de derechos humanos, pero sí coincidimos en su política económica y en su valentía de tomar decisiones y en su gran liderazgo. Porque este país tiene ausencia de liderazgos. Imagínense que le voy a decir lo siguiente. Este país tiene la institucionalidad, tiene los marcos legales y en muchos casos el recurso económico y no sucede nada y no pasa nada por falta de liderazgos y toma de decisiones en muchos casos. Don Eduardo, el liderazgo, efectivamente, pues todos los candidatos presidenciales quisieran llegar a ese liderazgo fuerte. Usted tuvo una postulación por la Asamblea Legislativa, llegó a ser presidente del Congreso con votos de diversas bancadas, pero en lo electoral, liderazgo electoral, la primera prueba que podríamos pensar relacionada después de que ya el país lo conoció a usted, no solo en la provincia de Limón, sino que lo conocimos todos, es las elecciones pasadas municipales. Su partido, un resultado bastante, bastante pobre, incluso su propia esposa era candidata a alcaldesa en el Cantón Limón y no le fue pues nada bien. ¿Qué le hace pensar que su partido tendrá arrastre, o sea, que su liderazgo tendrá una respuesta contable en votos el día 6 de febrero? Nuestra propuesta, nuestra, la propuesta nuestra y el liderazgo de Eduardo Cruxan. Yo creo que usted no puede y no se vale comparar mi liderazgo con el liderazgo de mi señora esposa. No era Eduardo Cruxan el que estaba postulado. Y usted entenderá que competir contra alcaldes municipales que tienen toda una estructura montada es muy difícil. Es más, el alcalde que pierde una elección es porque es un inútil. Es porque es un inútil. Porque con toda la estructura que tienen a su favor, es muy difícil ganar, sacar a un alcalde. ¿Qué opina usted, don Néstor Matis, alcalde de Limón? Yo creo que, yo creo que, que ha tenido muchos cuestionamientos y que ya es hora que salga de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. Entonces, don Eduardo, ¿qué otras, qué figuras puede decir usted son aliadas? Incluso podría contarle a la audiencia, mire, estas personas me están ayudando en este trabajo y que sean conocidas en distinto, no sé, en la provincia por lo menos, aunque obviamente la candidatura presidencial abarca las siete provincias. Que podamos decir, esta persona es hombre de confianza o mujer de confianza de don Eduardo Cruxan. Todas las candidaturas a las diputaciones de las siete provincias están trabajando arduamente en la campaña de Eduardo Cruxan. Y son hombres y mujeres sumamente calificados que están asumiendo la tarea. Aparte de que la propuesta nuestra, somos uno de los únicos partidos que lleva una fórmula presidencial con dos mujeres. Dos mujeres, la actual diputada Xiomara Rodríguez, doctora de profesión, representante de las, no solo de las mujeres, sino de los jóvenes, porque se ha dicho históricamente que los jóvenes los utilizan para hacer campaña política, pero que a la hora de tomarlos en cuenta para gobernar, no se les asigna en posiciones de relevancia. Y esta es una joven que va en la primera vicepresidencia de la República. Después nos acompaña también la licenciada Leticia Arguedas, una mujer profesional, licenciada en administración, con una amplia experiencia en el manejo de temas financieros, ya que trabajó durante muchos años en el Banco da Vivienda. Y eso nos va a dar el equilibrio, el equilibrio en la fórmula presidencial. Don Eduardo, hay una pregunta que se me quedaba antes, no quisiera dejar de preguntarla, considerando el conocimiento que tiene usted de Limón y que es un tema que va mucho más allá de la provincia, por más que a veces el prejuicio nos hace focalizarnos ahí, pero que va mucho más allá. ¿Es posible en las zonas costeras hacer política frontal contra el crimen organizado? ¿O ya es demasiado tarde y toca transar con las bandas? Bueno, yo diría que ningún gobierno debiera transar con las bandas. No, por eso digo, es posible hacer política frontal. Ningún gobierno debiera transar con las bandas. Lo que sucede es que el abandono en que han tenido durante muchos años, durante muchas décadas, a las partes costeras del país, ha permitido que algunas bandas se han apoderado de algunas de esas zonas. Pero yo creo que los gobiernos deben hacer lo propio por tener bajo su dominio a todo el territorio nacional, de mar a mar y de frontera a frontera. Sabemos que mucho de esto se alimenta justamente del desempleo y las necesidades sociales. Sabiendo que Recope en la provincia tiene una importancia muy alta en el empleo también. Don Eduardo, ¿usted se suma a esta idea puesta en el debate nacional de cerrar la refinadora costarricense de petróleo? Yo no creo en cerrar la refinería costarricense de petróleo. ¿Qué hay que hacer con ella? Yo creo que hay que eficientizarla. Me parece que hay que ponerla a hacer lo que debe hacer. Porque el mercado costarricense es un mercado sumamente pequeño. Y pensar en cerrar Recope y que aquí van a venir otras refinadoras a pelearse este mercadito tan pequeño no es viable. Pero ha demostrado ser casi un campo de rechazo a cualquier reforma. Y tienen un poder amplio de influencia y con sectores políticos y ni qué decir en la provincia de Limón. Entonces las posibilidades de reforma en términos realistas, usted que ya lleva tres años y medio en la Asamblea Legislativa, sabe que son muy reducidas, don Eduardo. No, pues recientemente desde la Asamblea Legislativa se dictaminó un proyecto que está buscando reestructurar Recope, hacerle una serie de cambios estructurales que me parecen sumamente importantes porque, reitero, pensar en cerrar Recope o pensar en traerle competencia para un mercado de escasos millón cuatrocientos mil vehículos no tiene ninguna viabilidad. Don Eduardo, hay una pregunta que le vamos a hacer a todos los candidatos presidenciales. ¿Nos puede decir usted cómo se va a financiar de una manera concreta y lo más transparente posible? ¿Cómo se va a financiar para que no aparezcan cosas como las que su partido está denunciado justamente por el manejo de dinero de la campaña anterior? Le aclaro que mi partido no está denunciado. Le aclaro que mi partido no tiene ninguna denuncia en los tribunales de justicia. Si usted va a revisar a los tribunales de justicia no encontrará ninguna denuncia. Personas que trabajaron en su partido. Yo hablo de mi partido. En la campaña anterior. La gente que ya no está en mi partido no se puede, yo no los tomo en cuenta. El Partido de Restauración Nacional no tiene ninguna denuncia contra el partido. La que en su momento presentaron contra el presidente del Partido de Restauración Nacional fue desestimado hace cinco o seis meses. De manera que siguen diciendo por ahí que hay causas abiertas contra el Partido de Restauración Nacional y eso no es cierto. Claro, es personas que manejaron dinero dentro de Restauración Nacional hace cuatro años. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo se va a financiar para no encontrarnos luego sorpresas? Muy fácil. El Partido de Restauración Nacional tiene derecho a la deuda y en este momento estamos haciendo gestiones ante los bancos privados para obtener el financiamiento. Y hemos estado utilizando para iniciar la campaña los recursos que se obtuvieron de las inscripciones de las diferentes candidaturas que se cobraron las candidaturas a las diputaciones. ¿Cuánto pagó cada uno? Bueno, el partido para los primeros lugares el partido cobró siete millones de colones para los primeros lugares, para los segundos cinco y entonces estamos utilizando esos recursos. No cualquiera puede pagar siete millones tan fácil. Bueno, pero si usted pone el costo-beneficio de una persona que va a ser diputado y que va a ganar cuatro millones de colones mensuales por cuarenta y ocho meses en realidad es una suma que no es importante. Don Eduardo Crucián, se nos va el tiempo. Sabiendo que usted es uno de muchísimos candidatos presidenciales que tenemos, como hemos visto en este sum electoral y que sus opciones, según las encuestas, no es para nada el más aventajado, ni el segundo ni el cuarto probablemente. Está usted como muchos otros. ¿Cuál es este mensaje? Le dejo este último minuto para que dé el mensaje a cuatro meses de estas elecciones. Yo solo quiero decirle lo siguiente. En la elección tras anterior iban punteando en las encuestas Antonio Álvarez de Santi y Juan Diego Castro. ¿En la anterior? En la del 2018. Exacto. No, estoy hablando de la... ¿2014? No. En la anterior estamos hablando, para ver... Estamos hablando de cuando empezó la campaña del 2018, que fue el año 2017. Cuando empezó la campaña, cuando empezó la pasada campaña, los dos candidatos que estaban punteando eran Antonio Álvarez de Santi y Juan Diego Castro. Fabricio Alvarado tenía un 1.6% y Carlos Alvarado tenía un 3, un 4% que ni siquiera lo habían invitado a las encuestas de un canal de televisión. Y al final, estos dos candidatos terminaron en la recta final y uno presidente de la República. Y en la anterior tuvimos un candidato, el hoy alcalde, que tenía casi el 38, 39% y todos los costarricenses lo daban por presidente de la República. Y al final, ya sabemos quién resultó ser presidente de la República. De manera que hay mucho camino que recorrer todavía. Esto está empezando y no se ha escrito nada. No se ha escrito nada todavía. Hay mucho por hacer. Y yo creo que el Partido Restauración Nacional nuevamente estará en la segunda ronda como lo estuvo en la pasada campaña. Para ganar hay que jugar, como dice el lema de la lotería, según lo que le comprendo a usted. Muchísimas gracias, don Eduardo Cruchón. Nos vamos. Con mucho gusto y lástima que no tuvimos más tiempo para hablar sobre competitividad del país, sobre otros temas. Y nos dedicamos a hablar sobre el Partido Restauración Nacional, sobre cuestionamientos pasados, cuando pudimos haber aprovechado para hablar de cómo llevar competitividad a este país, cómo eliminar toda la tramitología que tanto le está restando credibilidad al país. Vamos a tener otros espacios probablemente para conocer las propuestas ya más concretas del Partido Restauración Nacional. Nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!